Buenas noches, pueblo de Venezuela. Este es el momento. El momento de que se manifiesten en contra de la dictadura del régimen. No como las otras veces que se manifestaron y no sirvió para un coño porque no nos dio la gana de hacer algo cuando teníamos todo dado para lograr algo. No, no. Esta vez, sí. Bla, 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 careta. Bla, 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 miedo. Métanse todos en nuestro grupo de WhatsApp y enviaremos cadenas todos los días hasta que el régimen caiga. Bla, 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 elecciones. Bla, 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 consulta. Menos mal que ustedes son unos huevones ingenuos que prefieren aferrarse a la poca esperanza que estamos dispuestos a ofrecerles en vez de ver la realidad de que no haremos nada para cambiar su situación porque nos conviene que todo siga igual para mantenernos relevantes y seguir comprando nuestros trajes caros para... ¡Epa, epa! Algo no suena bien. ¿De verdad dijo eso? Bueno, algo por el estilo. El video era largo y no lo vi completo. Pero fue inesperado. Yo dije, wow, qué sorprendente y grata oleada de honestidad. Hacía falta. O sea, no fue textualmente lo que dijo, pero por ahí va. Ya era hora de que se sinceren, ¿no? Hablando de decepciones, sabes que comencé a ver una novela que se llama Gata Salvaje y de verdad mi disgusto era palpable. La protagonista no es una gata. Ja, fake news.